...hay unos discos todas las noches, de 21 a 23 haciendo el especial de brújula de discos... ...el político es más importante de esta no cuenta, muy grande... ...el político, me despido para que lopas. Dani, para salir se vas a tomar solo, de la liga, para todos los... ... visto en el marcillo... ...que pacito... ...yn, pasame un poco de... ... elukan y se va a estar listado de Argentina... Hola, Karis, ¿qué tal? La Torquita del Cabrera, que es una pelota de la Torquita. Con el peinero, yo, a Yuli, Ana, Eva, Moni, Nati. Para ellas, ya se cortó la bola, feliz mi piel. La Torrita, hola, Karis, ¿qué tal? Estoy la bolsa de Aurear, pasaje para que volvamos a vivir listos. Y el bus de más difícil. Bueno, les salió al colo de la EG. Y un feliz día, gracias. Y besos, el peinero nos gusta bien. ¡Oh, no es nada! ¡Qué grande, la boca! Hola, soy Fabián. Estoy con Silvia, María y Verona. Mantengan un saludo a Chata y Nico. Agustinan bien. Pasan en mi filio y les he dicho todo. Un saludo. Y un saludo muy bien. Y gracias por estar con mi aguante. Cuando uno se ríen, se ríen. ¿Eh? Cuando uno se ríen. En el saludo más importante de mi vida, no se ríen. No se le vierne. Tranquila, con nosotros. En el saludo de disco. Ahora compartimos. Llega música. ¿Qué sube? No. Lo vas a asustar, nena. Guardar hasta que tenga... Después le pasa la compra. ¿Se puede pasar? ¿Se puede pasar?